Sin duda escucharon al presidente hacer las declaraciones que acabamos de ver en el video anterior, como lo hizo Donald Trump durante su campaña presidencial, y tengan por seguro que esas palabras fueron las que dieron el triunfo a Donald Trump, es decir, que hay una enorme cantidad de población norteamericana que acepta, ve con buenos ojos, entiende que lo que está pasando es precisamente lo que ese en aquel entonces candidato presidencial y hoy presidente Donald Trump dijo, es completamente cierto y verídico, ayuda enormemente a todo el que desde hace mucho tiempo está denunciando estos fenómenos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el arma fundamental de contracandela, por llamarla de alguna forma, para evitar que esto llegara al público, es acusarlo de conspiracionistas, teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Cuando ya se ve que un candidato presidencial directamente aborda el tema y que una población vota por él porque está clara de que ese de verdad es el tema y que ese de verdad es el problema, pues ya se acabaron las teorías de conspiración, señores. Esto no significa, por otra parte, que tengamos que hacer caso a todo lo que se dice. Desgraciadamente, como ya hemos explicado, internet está llena de basura y muchísima de esa basura es la contracandela para evitar que el verdadero mensaje llegue a la mayor parte de la humanidad. Es decir, esta gente se defiende de la denuncia real saturando internet de porquería. Por ejemplo, en el caso de las sociedades secretas, esto es rotativo. Es decir, se le echa la culpa a los judíos, se le echa la culpa a los rosacruces, se le echa la culpa a los mazones, se le echa la culpa a los jesuitas. Los jesuitas incluso me faltó mentarlo en los otros videos. Es decir, hay grupos que se dedican exclusivamente a echarle toda la culpa de todas las cosas a los jesuitas. No podemos decir si es verdad o si es mentira, si todo lo que se dice es como es o de otra forma. Lo cierto es que mi criterio es bien sencillo, señores. Vamos a seguir el trío del dinero y creo que siguiendo el trío del dinero vamos a llegar a la verdad. Lo primero que tenemos que quizás tomar como guía, como índice, no creíble, pero que existió históricamente. Y digo no creíble, no porque pudiera o no ser verdad. Es decir, sino porque está en duda si lo es o no lo es. Fueron los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion fue un pequeño libro que salió a la luz alrededor de 1905, 1913 y principios o finales del siglo XX o finales del siglo XIX. Pero bueno, lo cierto es que formó un gran revuelo y le echaba la culpa de todos los problemas a los judíos. Entonces, bueno, por supuesto los judíos inmediatamente dijeron que no, que ellos no, que eso era un falseamiento, que eso era para echarle la culpa a ellos e irles para arriba, pero que ellos no habían tenido nada que ver con eso. Incluso siempre han dicho que, por ejemplo, la actitud de Hitler hacia ellos se debió a la existencia de ese libro. Bueno, nosotros no vamos a discutir sobre la autoría, si no hay forma de reconstruir desde esta época si fue o no fue cierto que fue un grupo de judíos. Vamos a aclarar de todas formas, aun siendo los judíos, esto de los judíos así con la boca abierta no está bien dicho. Es decir, los judíos son mucha gente, señores. Son una nación completa, con gente dispersa por todo el mundo y criada de distintas formas. Eso del pensamiento homogéneo, que todos los judíos son iguales y que todos los judíos no hay judíos, ateos, judíos, creyentes de judaísmo, judíos que se convirtieron en catolicismo, es decir, hay millones de cosas. Entonces, esta historia de que los judíos, echarle la culpa a los judíos, esto es un cuento de infierno. Vamos a aclarar esto para quitar las dudas en esa dirección. Es decir, eso de que todos los judíos son estos mismos y que ellos son y que no pueden ser otros. Pero lo cierto es que los protocolos de los sabios de Sion tienen una característica muy específica. Su autoría, efectivamente, nadie puede decir que sean los judíos o no sean los judíos. Pudiera ser perfectamente un grupo secreto judío. Eso sí pudo haber sido perfectamente. O pudiera ser un grupo secreto de otro tipo de intereses para echarle la culpa a los judíos. También puede ser. Tanto los que dicen que sí fueron los judíos como los que niegan, como los judíos que están negando que fueron ellos, en la mayoría de los casos no tienen la menor posibilidad de demostrarlo. Es decir, que todo esto que se dice queda en el aire. Cada cual argumenta lo mejor que puede y todo el mundo quiere parecer verídico. Pero la realidad, señores, es que nadie puede garantizar hoy día quién fue el autor de esos protocolos. Lo que sí se puede garantizar mirándose a los lados al momento es que se están cumpliendo. Eso tan simple como esto. No vamos a darle más vueltas. Es decir, usted mira para los lados y se da cuenta que hay una prensa controlada por un grupo no tan grande de gente. Que hay un Hollywood controlado por un grupo no tan grande de gente. Todo eso con nombres y apellidos, ¿no? Una gran banca mundialista con nombres muy relevantes. Siempre los mismos desde hace varios siglos, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, si nos guiamos por lo que tenemos que guiarnos de verdad, que es el trío del dinero para llevarnos a quienes están controlando en este momento el dinero, quienes están controlando en este momento la prensa, quienes están controlando el cine, quienes están controlando la televisión, vamos reduciendo esto a grupos muy pequeños, muy pequeños y apuntando a una dirección bastante específica que eso sí nadie lo puede negar. ¿Entiendes? Pero bueno, en Internet lo que está sucediendo es precisamente que se alterne la culpabilidad. Es decir, lo mismo aparece un video diciendo que son los juíos, que viene un video diciendo que son los rosacruces, que viene un video diciendo que son los jesuitas, que viene un video diciendo que es el Opus Dei, y así estamos de flor en flor, como las abejas. Y al fin y al cabo, señores, esto se vuelve rotatorio. Yo le digo, yo he visto o he tratado de ver una gran cantidad de ellos y termino en un círculo cerrado donde no sé quién es culpable. Culpables los hay porque las cosas están sucediendo. ¿Qué nivel de ocultamiento tienen? ¿Quién sabe cuánto nivel de ocultamiento tienen? ¿Quién sabe qué están escondidos detrás? ¿Y quién sabe cuántos grupos, etnias, etcétera, etcétera están participando? Estos son realmente pandillas. Pandillas de poder que se han aprovechado de determinados recursos en determinado momento y lo han estructurado haciendo proyectos a muy largo plazo que les han resultado victoriosos. Y eso es lo que realmente está sucediendo. Decir que es una etnia específica, que es un grupo, no, no. Es un pandillón de élite a escala mundial o varios pandillones de élites coordinándose para favorecerse mutuamente y ese es el pacto que tiene. Lo cierto es que con independencia de que se puedan determinar los nombres o grupos específicos, etcétera, etcétera hay muchas denuncias que nos están alertando de que el mundo no es dirigido desde nuestras instituciones formales sino desde grupos que están detrás de esas instituciones formales. Y ahí es donde está la verdad. Es decir, no cabe la menor duda de que estamos viendo gobiernos formalmente constituidos según mandan las reglas de la democracia pero donde en realidad te das cuenta que hay un juego que está dirigido por cordelito desde otra zona. Es decir, cuando uno ve realmente que se va a China y Nixon y Kissinger y de pronto eso arranca en otra dirección y coge otro aire que no era el que tenía hasta convertirse en un país completamente rival de Estados Unidos. Cuando usted ve que de pronto alguien fabrica estas teorías neoliberales donde sencillamente sencillo y tranquilamente la industria el esfuerzo científico-técnico acumulado por una nación que se llama Estados Unidos de pronto se evapora y va a parar a China usted se da cuenta que detrás de esos señores no puede haber nada sencillo es decir, nada casual es decir, algo muy bien colinado tuvo que estar pasando para que estas cosas sucedan porque en las naciones si las naciones los gobiernos son elegidos por sus pueblos es para defender a sus pueblos no para traicionarlos. Cuando usted ve que graciosamente durante una X cantidad de periodos presidenciales este país cada vez va más al garete va más hacia su autodestrucción va más hacia su endeudamiento total lo que en definitiva culminará con su muerte de seguir por ese sendero no cae la menor duda señores que esto no puede ser cosas de bobo ni de presidentes inectos ni de demagoguitos a tres por kilos esto está muy bien coordinado para que sea así. Así pues dicho esto queda claro que estos protocolos de los sabios de Sion que toda persona medianamente inteligente debe intentar leerlo son muy pocas páginas no están no están gruesos por la importancia que tienen pues con independencia de quienes han sido los autores con independencia de lo que realmente esté sucediendo hoy día desde el punto de vista de las interacciones de esas organizaciones secretas o semisecretas o lo que se llame ¿no? que interactúan a espaldas de las naciones y de los gobiernos formalmente constituidos gobernándolos desde atrás pues no cabe la menor duda que eso se está cumpliendo no cabe la menor duda que con independencia de quien ha sido el que originó ese librito es la guía o el índice de lo que está pasando en este momento en el mundo así pues aceptemos no hay a quien echarle la culpa no es cierto que uno pueda demonizar a nadie a ningún grupo en específico por esto porque vuelvo a repetir cualquier cosa pudo haber pasado pudo haber sido un engendro de algún servicio de inteligencia buscando determinadas situaciones determinados encuentros determinados enfrentamientos en algún momento por conveniencia pudo haber sido y pudo haber sido realmente hasta lo que se trata de hacer ver un grupo secreto judío conspirando contra la humanidad pero eso no tiene que ver nada con el pueblo judío como un todo es decir todos tenemos grupos secretos en estos momentos que pertenecen a nuestros grupos étnicos y no nos pueden demonizar a nosotros por lo que esa gente haga es decir precisamente cuando analizamos el problema de la política vimos que lo tradicional es que las élites dominan a las mayorías y esas élites a través de trucos cuentos historias bueno pues han logrado hacer ese trabajo muy bien hecho al parecer todos estos grupos de poder se consolidaron después de la caída del imperio romano porque nos lo venden como que se hundió el mundo y que ya ahí se quedó un hueco un vacío y eso no fue así es decir todos esos grandes élites que conformaban el imperio romano y que movían su riqueza una vez caído eso bueno buscando refugio en otras partes de Europa etcétera etcétera el imperio romano del oriente no cayó en aquel entonces y al final eso que aparentemente cayó y dejó el hueco no dejó tal hueco se refugió en Venecia y en Venecia fue conformando por la suma de muchas partes que en otros capítulos analizaremos cuáles son lo que le llaman la nobleza negra de Venecia la nobleza negra de Venecia después se mudó hacia Holanda y después terminó conquistando Inglaterra bajo diferentes camuflajes y ahora parece que se están mudando a China pero bueno eso lo dejaremos porque eso no es especulación todavía estamos muy lejos de poder dar una certificación de esa versión así pues sea como sea parece que estas personas que tienen esto que algunos llaman el dinero antiguo que algunos lo llaman las 300 familias etcétera tienen un linaje antiguo y se han seguido moviendo a escondidas en el mundo a través de organizaciones secretas grupitos de no sé qué grupitos de no sé cuánto algunos inidentificables siquiera y siguen desde atrás gobernando los hilos aunque hayan puesto un nuevo telón y es nuestro esfuerzo en este momento intentar mirar lo que hay detrás de ese telón esto es lo que estamos tratando de hacer